Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, el día de hoy estoy super feliz de estar nuevamente aquí con ustedes Hoy Mr. Mosa les traigo una reseña como pueden ver en el título de esta belleza de paleta Así que espero que este video les guste, ya saben que si les gusta se pueden suscribir y compartir este video para que sigamos creciendo Ahora si te interesa ver la reseña acerca de esta paleta por favor continuemos con el video Y no de mi cara, por la razón de que tengo Mi bebé no me quiere dar a grabar, sinceramente yo por estar cantando lo desperté, ahora esto lo odio Esta es la toma 550, si escucha un sonidito por ahí es mi bebé que por estar cantando lo desperté Real que soy la más bruta Pero bueno chicas, como pueden ver tengo mi rostro preparado y tengo polvo puesto por la razón de que... Ok chicas, vamos a estar probando esta belleza de paleta como pudieron ver en el título Vamos a estar haciendo la reseña de este producto Me encantó muchísimo chicas Y si ustedes pudieran creer que esta es su nueva paleta de la marca Norvina, la número 5 Y me la mandaron en la aplicación de Influencer que uno hace reseña con los productos que utiliza Y te leen para campaña y te mandan maquillaje gratis Yo estoy enamorada de esta belleza Por la razón de que es un producto bien costoso y de muy buena calidad Porque tú al tocarlo sientes la calidad del producto Que le dedicaron muchísimo tiempo a este producto Porque se siente pesadísimo De buenísima calidad Se mira fino Me encanta muchísimo lo que es el empaque Está precioso Viene en una cajita pero no sé dónde es la cajita Porque se la di a mi bebé y no sé dónde la tiró Pero bueno mis hermosas Esta paleta tiene un costo de 60 dólares Por lo que yo puedo ver en la página de Sephora Y miren los colores Trae, oh my gosh El plástico se cayó Trae un plástico para protegerla Y un espejo bien gigante Que eso me encantó Miren estos colores Yo estoy enamoradísima Vamos a estar haciendo los swatches Para que puedan ver estas bellezas De que estoy enamoradísima Estoy monísima En la cajita de información Le voy a estar dejando el link De la aplicación de Influencer Por si le interesan descargar Mi bebé como siempre Deberoso pero bueno No le voy a estar haciendo swatch a toda mis hermosas Porque si no voy a durar 3 de ni de aquí Entonces voy a estar escogiendo algunos colores O alguna de estas filas Para ver Para ver que tal la pigmentación Ok Elegí este Que pasó mi cielo Y que vamos a ponerlo Miren Ahí pueden apreciar Un poquito De antemano le puedo decir Que la pigmentación está súper buena Y se siente como que bien suavecita Me encanta muchísimo Vamos a estar haciendo un look En los ojos Para ver que tal Pero me encanta muchísimo Me encanta Este fue el look que logré hacer Me encantó Está súper lindo Les cuento que estoy enamoradísima De la sombra con brillo Que se mira Bellísima Tiene como una textura buenísima Mi mamá va a tumbar la cámara Mi bebé está por aquí Así que si lo escuchan por aquí Ya saben Entonces vamos a comenzar Con este color Que fue con este moradito Que comencé ¿Qué fue que yo utilicé? Fue Tres horas después Entonces la paleta de sombra Trae 14 sombras con shimmer O sea con brillos Sombrita de brillo Y 10 sombras más No se lo han ensucié Pero bueno Vamos a comenzar Voy a estar utilizando Esta brochita Ok Esta brochita Voy a estar marcando mi cuenca Que si ustedes supieran lo que es Se me tuvo el tripo De costo de cámara Esto ha sido Un fracaso total Hacer este video Pero bueno Lo vamos a lograr Porque él me va a dejar ¿Verdad que sí bebé? Papi No vengas Porque te voy a dar papá Papá Ay que muchachito Tan tremendo No sé por qué razón No sé por qué razón se está parando Lo que es la grabación Pero bueno No sé por qué quedarte perfecto Porque luego lo vamos a estar Correccionando Luego lo vamos a estar corrigiendo Con lo que es el corrector Ahora voy a estar difuminando Lo que es Esta rayita Con este color rosita Que es el V2 Me gusta que viene Enumerada La sombra Vaya para allí Que me tumbó La La Oh my god Voy a estar difuminando Encima de las rayitas Lo que es Este color rosado Quería encontrarlo Con una brocha Más pequeña Pero No la encontré No sé dónde Amo mi brocha Y difuminamos Súper bien Chicas Hasta tú lograr La intensidad Que tú quieras La sombra Mis hermosas Me ha encantado muchísimo Lo único Que sí suelta Polvo Suelta un producto A la hora de difuminar Por esa razón Me puse lo que es Polvo Por aquí No sé si puedan ver Pero no creo Que la luz Lo deje ver Pero Cae el producto Debajo Voy a bajar la luz En un ratito Y lo voy a mostrar Para que miren Que sí suelta Polvo El hecho De que me haya Mandado Esta paleta Regalada O sea No regalada Porque yo hago Mi esfuerzo Para ganarla No quiero decir Que si no me gusta Algo No lo voy a decir Porque sería injusto De mi parte Si es un producto Que está súper bueno Oh my god La pigmentación Me encanta muchísimo Pero señores Pero hace un trabajo Bellísimo Estoy enamoradísima Miren Miren ese glitter No es glitter Es la sombra En brillo Pero miren Esa belleza Está preciosísimo Y chicas Por favor Déjenme En los comentarios Que video Les gustaría ver Porque A veces Yo no encuentro Que suben Entonces Por eso Duro tiempo Sin subir video Y así Más o menos Así Voy a bajar un poquito La luz Para ver Si lo pueden ver Ok Ahí está Un poco Difuminado Ahora voy a estar Cogiendo Un corrector Y voy a estar Utilizando una brochita Plana Para marcar Lo que es Mi cuento ¿Qué pasó? Mi cielo A él le encanta Poner más Y más Mi maquillaje Voy a estar Utilizando Este corrector De la marca Cover No sé Si lo dije Bien Prado ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Solo Solo Cojo un poquito Y voy a estar Utilizando Esta brochita Plana Y voy a estar Limpiando Lo que es Voy a estar Marcando Lo que es Mi cuenca Ah chica Voy a estar Utilizando Este color Que es con brillo Una sombra Con brillito Es el B1 Y voy a estar Utilizando Esta brochita Porque la que utilicé Mi bebé Me la dañó ¿Ustedes pueden creer? Ese niño Se está portando Malísimo Malísimo Señores Esta sombra Me encanta Porque no sé Como una sombra Rara Como una consistencia Rara Y me fascina Porque se mira Bella Yo quería usar Yo quería usar Más colores Pero Esta sombra Me encantó Tanto Que yo dije No, yo tengo que hacer Te maquillaje Con esta sombra Esta tiene que ser La protagonista Ahora utilizo El morado Que utilicé Para marcar Mi cuenca Y coloco Más morado Por el borde De mi Cucre Porque pueden ver Que este está Más llamativo Entonces Utilizamos Este morado Y esta brochita Pequeñita Y lo comienzo A concentrar Por todo El borde Utilizando Es El C4 Es este Está Súper lindo Lo voy a estar Aplicando Aquí En el centro Ok Esta con la producción Me experimenta También La sombra De poesía Chicas Pimientan Súper bien Pero con Algunas brochas Como que No agarra Tan bien El color Y a mi Me gusta Que me Pimienta Súper bien Una belleza Este color Ok Ahora voy a colocar El que coloque Al principio En mi párpado Que fue El b1 El que estoy Enamorada De este color Y lo voy a colocar En el b1 Miren 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 Lo voy a estar Agregando En la parte Inferior De abajo Miren Que suelta Polvo Y eso Que solo Pongo Un poquito De producto Y suelta Mucho Polvo Utilizo El morado Más oscuro Que es El C3 Un poquito Ahora con un poquito De este marrón Que es el E5 Y lo coloco Por la orilla De mi Pestaña Como para darle Un poquito De Escuridad A esa área Voy a estar Utilizando Mis pestañas Que también Son de la Marca Norvina Me la mandaron En mi Cajita También Y miren Que bellas Me encantan Muchísimo Y bueno Mi Que fue Mi opinión Acerca de esta Paleta Mis hermosa Me encantó Muchísimo Difumina Super bien Las sombras Se aplican Super bien Es una paleta Bien pimentada Lo único Que no me gustó Mis hermosa De esta paleta Es que suelta Un poquito De producto O sea De sombra A la hora De tu colocarla Así que Es lo único Que tengo En contra Pero Por lo demás Me encantó Muchísimo Las recomiendo El 100% Es un poco Carita Pero si vale La pena Espero Le haya gustado Este video Si escuchan A mi bebé Que está aquí Le he volteado Y nos vemos En un próximo Si te gustó Suscribe Y compártelo Nos vemos En la próxima